Si me lo dejan todo a mi, como la loto gana el meme I will be untouchable, I will be unstoppable We will just have to wait on me Si me lo dejan todo a mi, como la loto gana el meme I will be untouchable, I will be unstoppable We will just have to wait on me Cada fiscal y gante sícaros de calle Los tendrías en mi bolsillo por cualquier cosa que pase Para yo poder patearme de manera interesante Para ti será otra vida, para mí es un nuevo chate Montando negocios ilegales, brengando en grande No sé chocos chiquititos que usan para retarme En deber de ayudarlos, mejor de razón de amor No se los digo en la cara, recordé al tiempo de antes Cuando tú tuviste chance de ponerme a mi alante Me pinchaste, me negaste, hasta el número cambiaste Ahora tengo el full control y a ti te toca arrodillarte Eso avanza, apúrate, hay gente que mis mentes se dañan Y mandé los sicarios que mencioné para picarte A lo que me fumo un blunt, arrebatarme y olvidarte Para nunca mencionarte, de esto no se entera nadie Solo sigo en un viaje con un guillo insoportable Si me lo dejan todo a mí, como la roto gana el meme I will be untouchable, I will be unstoppable You will just have to wait, oh man Si me lo dejan todo a mí, como la roto gana el meme I will be untouchable, I will be unstoppable You will just have to wait, oh man Si me lo dejan todos los cielos en mis manos Sentado en mi propio trono, dentro de una mansión Con todo el control en mi falda, una tome y gong Como Al Capón, mi jinete con S.P. bailando por el balcón Un río alrededor de casa con cocodrilos Para entrar en mi castillo y en helicóptero Pero todo tiene su tiempo Diamantes en mi reloj, soy la nueva conexión Todos mis deseos poco a poco se van cumpliendo Escalón por escalón, vamos subiendo Ando en esta velocidad, subiendo en el eva Dos hoteles, cinco estrellas, jacuzzi en el labio Redondeado por mujeres como siempre ha sido Mis hermanitos poderosos, solo para escogido Dorsillos llenos de heads, exportando lo mejor Ferrari, Lamborghini, rifle con silenciador Si me lo dejan todo a mí, como la roto gana el meme I will be untouchable, I will be unstoppable You will just have to wait, oh man Si me lo dejan todo a mí, como la roto gana el meme I will be untouchable, I will be unstoppable You will just have to wait, oh man Y me están aquí Y me están aquí Y me están aquí Y me está aquí Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.